¿Qué han pegado aquí? Son la maña, coches. ¡Ajá! Hay que pagar 1 o 4 para el cartel, no arrestas, porque te va a ir a alguien que moleste, padre. Guárdame el teléfono, por favor, porque no te lo quiero quitar. Ok. Guárdamelo. Oh, no, es que tenemos el mapa nomás. Bueno, viejo, hay que ponerle mil dólares aquí para la maña, 500 y 500 para que se me vayan bien. Le voy a dar una clave. Ok. ¿Y esa pastilla era esa de callejos? ¿Cómo son tailes, noles? Por si la andabas buscando. Es para la protección de ustedes, viejo. 10. Ayúdale tú, viejo, también. Ya en efectivo no teníamos ya. Ahorita nos lo quitaron ahí en el... No tengo en efectivo. Ya que no teníamos en efectivo, ya lo pagué ahorita en los impuestos. Ahí ya pagué el... 10. Si quieres, ¿para echar gas, cara? Ahí está este barco también. Ok. Échale. Échale, pa. ¿Eh? Esos son 300, yo no me la tengo 300. Nada más hay 300, cara. ¿Sabes? Ponle 300 dólares más de 150 cada quien. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Yo no tengo ya efectivo. Déjame ver si alcanzo aquí. Espérame. ¿Qué rollo? 150. Hey.